Si tú crees que es tarde para cambiar, es momento que veas la historia de transformación de Antonia. Soy de aquí de Valladolid, Antonia María Bermúdez Reyes. Soy de una mujer inteligente, hacendosa. Era de levantarme bien temprano y tú encima me enganchaba a trabajar, a bordar, porque había que adelantar. Pegar ahí en la máquina y te daré pedazo, dale pedazo. Yo tengo como más de 12 años, hasta los 100 ya. Bueno, tengo cuatro. Ella, para ella yo quisiera todo, que tengan un buen porvenir, que sean profesionales así. ¿Qué es lo que no he soñado yo? Que la casa se amplíe para ella. Que esté más amplia. Decorar. Y tener mis cosas, con qué trabajar. Tener una máquina bien bacana. Bienvenidos a casa. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Buen. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen. Qué alegría. Por fin te conoceremos. Muy linda, muy inspiradora. Que siendo ya una señora, todavía siga trabajando para tener bien a sus hijos y a sus nietos y sea la cabeza de la casa. ¿Y cuándo conociste a tu esposo? ¿En el colegio? No, lo conocí en la casa. Llegó a la casa, lo tenía listo. Miren, mi hijita. Aquí está. Un hermano mío, trabajaban juntos y él lo llevó allá. ¿Y se casaron ahí mismo? Nos casamos a los 22. Yo me casé a los 22 años. O sea, eso fue rapidito. Aquí hubo qué más. Mucho gusto. Vamos para la iglesia. Me identifico con ella en tener claro qué es lo que le gusta hacer y disfrutarlo. Y además es su trabajo y logra de ahí generar ingresos. Pues no va a sentir que ningún día de su vida está trabajando, sino que siempre está divirtiéndose en lo que está haciendo. ¿Y a los cuántos años te llegó ese gusto por coser y confeccionar cosas? Todo el tiempo me llegó el gusto, todo el tiempo. Cuéntame de tu casa. De mi casa la quiero ver bien hermosa, bien bonita, más despejada. Yo me coloco la máquina aquí, porque eso es como es tan caliente eso ahí. ¿Hacemos un tour para conocernos? Sí. Vamos a ver. ¿Cómo te imaginas este espacio? ¿Qué quisieras hacer aquí para poder tener a toda tu familia junta? Bueno, tenerla como amueblada. Es como es tan pequeña para tener sal y comedor a la vez. Es como muy estrecho. No, a mí no me parece que sea nada estrecho. Lo que pasa es que tienen mucha cosa que no se necesita. Creo que hay que tratar de replantearle a ella los espacios y ubicar su taller en una zona donde no interfiera con las otras dinámicas. Y de pronto con ella teniendo el taller ahí no se los está dando. Vamos a ir ahora, a andar al cuarto del desorden, donde Erika te va a interrogar. Ven María Antonia para acá, yo aquí te espero. Ven para acá, ven para acá, porque estoy aterrada, aterrada, aterrada. Y yo también, yo también me siento aterrada con todo esto. Explícame esto, ¿qué significa? ¿Y en qué momento se te volvió cuarto de San Alejo? Para que veas tú, que todo el mundo, ¡chua! Para el cuarto de San Alejo. O sea, todo lo que hay acá no es solamente tuyo. Nada. Bueno, eso es una cosa que hay que organizar, no permitirle a los demás que mi espacio se vuelva el San Alejo ajeno. Tratar de separar esos dos espacios, la parte social, familiar, de la parte de taller y empresa, pues tiene que ser muy precisa. Tiene que ser como una cirugía con bisturí muy bien hecha. Oh my goodness. Pero ven para acá Antonia. Cuéntame ahora sí, ¿por qué duermen separados con tu esposa? No, por la estrella y esto acá y como se vino la otra de ella mía para acá. Piensa, María Antonia, en que todo eso que te trae la vida y eso que te ganaste y que está llegando hoy a tu vida, pues es porque de una u otra manera es un regalo que Dios, que la vida y el universo te están poniendo a ti. Sí, claro. Y puede que sea un mensaje para que tú pienses en ti nuevamente. Sí, señor. En tu esposo. Y que tal vez ayudar más a los hijos es soltarlos. Sí, yo. Y dejarlos ir. Una se fue porque se dependizó para ver si la otra cogía camino y nada. Piensa de nuevo en tu esposo. Ese galán, Alfredo, ese mono de ojos azules. Ojos azules, o verde, cuando tiene más rabia, se le pone más verde. Ponme la mano. Reconquista a ese hombre con el que te casaste hace casi 40 años. Piensa en esa María Antonia de 20 años con la luz que tiene en sus ojos, con el amor que vivía, la pasión que tenía siempre. Y recupera sus nuevos años, vive una nueva luna de miel. Bueno, familia, mañana Home Center va a llegar y va a revolucionar con esta casa. Con ese cuarto de ahí atrás. Pero más que todo es revolucionarlos a cada uno de ustedes en el interior porque eso es lo que más nos importa. No, es una vieja muy berraca. Es de esas matronas que saca delante toda la familia. Tiene cuatro hijas, dos nietos, los recogió nuevamente a todos en la casa. Y si pudiera les daba todo. Ahí es cuando uno empieza a medirle la temperatura a la parte emocional. Sí, total. Se nota que hay mucho para mejorar en temas de su proyecto. Pero yo sí me soñaría para ella una estantería así como cuando uno va a comprar telas que están los hilos. Total, y que uno puede escoger los mostrarios de tela, todo. Para que pueda crecer su negocio. Yo veo en María Antonia, que es una mujer, estoy de acuerdo con ustedes, echada para adelante. No tiene problema en tener a sus hijas con ella, a sus nietos. Y seguro así ha dedicado su vida a su familia. Ahí estamos entonces. Vamos que vamos. Bueno, Antonia María. Ahora vamos a empezar a categorizar todo lo que tenemos. Es decir, lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Y vamos a empezar a dejar entrar la luz. Ahora sí, vámonos a dejar que la luz entre, que la energía entre, que la iluminación entre. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar. La familia de Antonia ha vivido en esta casa por más de 30 años. Y la casa tiene bastantes cositas que se ve que ha sufrido sus golpes. Entonces, primero que todo, queremos arreglar como esas partes estructurales, rezanar paredes, bueno, arreglar lo principal, para ya poder después darle a este espacio una identidad. Y separar las actividades. Allá en la bodega va a quedar solamente el trabajo de Antonia, su taller. Y aquí va a ser el espacio para todos. Sala, comedor, sitio para los niños hacer tareas. Bueno, como en todas las historias, uno de nuestros objetivos no es solamente transformar el espacio físico, sino lograr transformar a las familias desde adentro, para que ellos, después de que nosotros nos vayamos, puedan tener sus responsabilidades en los espacios. Entonces, especialmente aquí lo que quiero es que cada persona de esta familia adopte su rol para que puedan, de ahora en adelante, tener actividades claras cada uno y puedan mantener este lugar por los años de los años como se los vamos a dejar. Como les dije ayer, todas vivimos en la misma casa, todas hacemos parte de lo mismo. Y muchas veces cuando uno está ahí, está acostumbrado a que la casa está ahí y no hay que hacerle nada. Pero yo quiero, como les dije, que cada uno en el interior tenga una apropiación de la casa. Por eso las voy a poner a hacer algo muy importante. Vengan para adentro. Hoy yo las voy a poner a pintar una pared para que ustedes sepan lo que cuesta mantener la casa bonita, para que ustedes sean las que el día de mañana, cuando nosotros no estemos, me ayuden a mantener la casa siempre bonita. Ok. Ya te paso el túnel. En este espacio que es donde estamos interviniendo, organizárselo como si fuera un almacén de telas y botones, todo eso en un solo espacio, su espacio. Bueno señoritas, ¿y cómo se han sentido en todo esto? Súper emocionadas. De ver que, o sea, la emoción de mi mamá también, que ella hace mucho tiempo quería ver su casa bien bonita. Para ella ustedes también son su todo. Yo sé que ustedes cada una también tiene sus vidas, sus proyectos, y han pensado que puede llegar a ser hora de que su mamá comience a vivir para ella misma también otra vez. De retribuirle algo de lo que ella ha hecho por nosotras de una manera bien bonita. Mi mamá ha hecho muchas cosas por nosotras, desde pequeñas. Dicen que uno valora y comienza a valorar más a sus papás cuando se vuelve papá. Tú eres mamá, ¿cierto? Sí. Porque uno a veces cuando está como hijo y uno vea que los papás y no valora todo lo que ellos hacen por uno. Pero cuando uno ya es papá, comienza a valorar lo que los papás hicieron por uno. ¿Qué opinan si le hacemos algo, o si ustedes más bien le hacen algo a su mamá? Claro que sí. Párense. Y quiero que hagamos un compromiso y es que vamos a dar todo de nosotros para ese día. Y que piensen, saquen todo eso que le quieren agradecer. Todos tus años de vida, todos tus años de vida, denle ese cariño de vuelta a su mamá. Así es. ¿Les parece? Claro que sí. Vamos a hacerlo. Listo. Voy a ver, hermanitas tres, por todas. Toñita, Toñita. No me conocen, soy otra. ¿Cómo estás, Toñita? ¿Cómo estás de churra? Venga pues, vamos a entrar acá. Bienvenida. Gracias. Bueno, Toñita, pero yo quiero que te relajes. ¿Preparada para ese momento? Voy. Nos fuimos. Bueno, Toñita, la cuenta de tres. Vas a abrir los ojos a todo lo bueno que te trae la vida. Uno, dos. ¡Ah! 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 Bueno, familia, gócense este momento. La vida los puso acá, los reunió, por sencillamente todas las cosas que han hecho ustedes durante tanto tiempo y en especial Toñita. Aprovechen este momento para que ustedes como hijas le cuenten a Toñita lo que sienten por ella. Disfruten en este momento, gócenselo, que es de ustedes. Gracias. Chao. 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 Queremos darte gracias por darnos todo lo que necesitamos en la vida. También te amo. Y eres una verdad. Gracias. Y eres una guerrera. Eres una mujer trabajadora, luchadora. Y yo quiero que mis hermanas eso lo tengan muy impresionante. Queremos que este momento sea muy especial para ti. Te tenemos una gran sorpresa. Espero que te guste. Esto es para ti. Mi amor, deseo que me perdones. Gracias. Quiero que empecemos de nuevo. Quita la tapa, por favor. Ábrelo. El amor es una entrega al otro. Quería que Toñita y Alfredo recuperaran eso y tuvieran un momento especial para ellos. Y a veces un te amo es tan importante también como decir perdón. Y el amor y el matrimonio es algo que debemos alimentar todos los días, que debemos estar nutriendo siempre para que esa llama siga viviendo, resplandeciendo y encendiendo nuestras vidas. O sea, vemos a esta mujer que se merece todo. ¿Estás lista? Lista. ¿Emocionada o no? ¿Sí? ¿Estás lista? Bueno, yo te voy a tapar los ojos y tú vas a tocar la puerta. ¿Listo? Bueno. Vamos a tocar y que nos abran. Llegamos. Buenas, buenas, Toñita. ¿Listos? A la una, a la dos y a las tres. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué bonito? Esto sí quedó hermoso. ¿Te gusta? Así, así me gusta. Ay, Toñita, te lo mereces, te lo mereces. Lo hicimos con mucho, mucho amor. El arreglo de la mesa. Quedó hermoso. Y tiene un valor sentimental. Está bella. Entonces, ¿lista para ver la otra obra de arte? ¿Vamos? Vamos para allá, yo quiero mostrarte. Antes era un lugar que no correspondía, que era un San Alejo, ahora va a ser tu taller y eso tienes que hacer con el resto de tu vida. Lo que antes estaba ahí no correspondía, ahora tiene que ser el lugar ideal y ese despeje de mente que tú pedías en este espacio también está. Divino, divino. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón. Gracias le doy yo a ustedes. Esta mesa, mira, esta mesa fue un diseño que hizo Mari y estas personas te la hicieron. Bueno, muy agradecida con ellos. Y ahora, Mari. Toñita, mira a quién hemos traído. A toda la familia en pleno. Mira esta maravilla. Gracias. Gracias. No, es con mucho, mucho amor. Yo quiero que todos ustedes me prometan que hoy, como están viendo esta casa, me van a ayudar a mantenerla igual. Prometido. Prometido. Me tomé el atrevimiento de coger tus telas para forrar un portarretrato. Y tú, Alfredo, ¿qué sentiste que fue lo que más cambió en estos días? La recuperación de mi esposa. Tenerla a ella es lo más grande que me ha podido pasar. Y gracias a ustedes, a Fox Center, nos ha brindado esta oportunidad. Entonces vamos a tomar una foto toda la familia, a ver, y que este momento dure para siempre. David. A coaches. A company. wegen. Y a company. A company. A company. A company. Gracias.